No somos tan diferentes aunque sea yo el que lo diga Llenándome de experiencias, vaciándome la cartilla Faltante de sobriedad en permanente vigilia A ti te ruge la barriga, demasiada hambre de éxito Esperando la ocasión pa' salir de esta dimensión No te hablo de suicidio ni de rollo psicotélico Estérico, estoy dejando el tiempo colar, follando mentes con criterios Un examen psicotécnico, busco actitudes que por desgracia aún no tengo Prefiero seguir humilde que subió encima mi ego Cada uno es lo que es y muchos caen por su pértigo Tú déjalo, que ya lo soluciona el tiempo Hablan y escucho atentos, dicen busca tu sustento Pueden llamarme sociópatas, otros esquizofrénicos De mi vida un despotado, de poco me arrepiento El presente bajo mi pie y el futuro en mis pensamientos Esto se basa en el placer de plasmar sobre el papel Lo que sudo por los poros de mi piel tras tanto tiempo ¿Y ahora qué le voy a hacer si es de reconocer que no hay tanto que perder? Sigo viviendo en el momento, vivo por el momento Aunque me acorte el camino, elimino lo que me sobra Traigo lo que necesito, mi mente un templo caído Mi cuerpo es un estropicio, pero aún sé distinguir mis prioridades de mis vicios Comparto mi don, comparto lo que he aprendido Comparto mi pan, comparto con mis amigos Creador y destructor, arquitecto y asesino Destruyendo obstáculos, cambiando mi destino Hicimos traos desde hace años cuando solo era un crío Chao en la calle, buscando a lo ilegal, los dinerillos Pero ahora no entiendo el trap, te lo juro, no asimilo Si crees mafios, pasando unos paquetillos El abertino se hizo calcino, rodeado de serpientes en mi nido Lenguas bífidas hablan veneno cuando no hay testigo Y secreter mi confianza, ahora me siento protegido Aunque lo nieguen, estamos perdidos sin rumbo fijo No existe retiro, no cambiaré mi rumbo Ando igual vagabundo, por parajes moribundos Mis palabras como espada y mis cojones como escudo Todo pa' cortar los hilos que manejan este mundo El mundo en el que me veo, me parece ridículo Por eso me atengo de pertenecer a su círculo Me cago en el dinero y en todo su discípulo Viendo el mundo arder, disfrutando el espectáculo Disfrutando el espectáculo Disfrutando el espectáculo Chaco, disfrutando el espectáculo Viendo el mundo arder, disfrutando el espectáculo Gracias por ver el video.